y ahora qué tal chicos bienvenidos una vez más a esta nueva entrega para el canal el día de hoy traemos un vídeo bastante interesante y es que anteriormente les había enseñado cómo pueden activar windows 11 windows 10 y en esta ocasión vamos a ver cómo podemos activar windows 7 sabemos que esta versión de windows ya está como quien dice desactualizada y que no está recibiendo el soporte por parte de microsoft pero muchas personas todavía siguen utilizando este sistema operativo porque tienen una pc que con este sistema y que va bastante bien y aparte de eso muchas empresas también utilizan este sistema recordemos que este es el sistema más estable de windows es decir el sistema que pudo cumplir con todas las características y las comodidades que nosotros como usuario necesitamos así que aunque ya no reciba actualizaciones sigue siendo un clásico y muchas personas todavía lo siguen utilizando y no es para menos porque para mí ha sido el mejor windows por esta razón quiero enseñarte cómo puedes activarlo sin necesidad de utilizar ningún crack vamos a activarlo de manera 100% legal por ejemplo vamos a ir a este equipo y vamos a ver que si le damos en propiedades aquí tenemos que este windows está totalmente desactivado aquí nos dice que nos quedan 28 días para poder activarlo y que podemos cambiar la clave del producto y eso es lo que le voy a enseñar a cómo poder adquirir cómo poder comprarla de una manera bastante fácil y a un precio bastante accesible así que nada vamos a comprar esta licencia para eso vamos a ir a nuestro navegador que en este caso estoy utilizando google chrome y nos vamos a ir a la página oficial de casefan.com que si son seguidores del canal pues obviamente en anteriores vídeos ya han visto la review de esta página esta es una página donde podemos encontrar licencia de los software más reconocido a un precio bastante cómodo como por ejemplo podemos encontrar licencia para office que también hicimos un vídeo podemos encontrar licencia para windows 11 windows 7 windows 10 todas las versiones de windows también la podemos encontrar por aquí además de que también tenemos licencia para software que son específicamente para mac os claves de los juegos más famosos que están para pc y también para sistema operativo android en este caso chicos no vamos a hacer una review de la página porque ya obviamente la hemos hecho en anteriores vídeos así que nada vamos a ir a esta barra de búsqueda y por aquí vamos a buscar la licencia que realmente necesitamos que sería windows 7 en este caso le vamos a dar en buscar vamos a ver que ya por aquí empiezan a aparecernos las claves o las licencias con todo y el precio así que nada le damos en buscar y vamos a descargar la licencia para windows 7 profesional que es el que estamos utilizando en el día de hoy simplemente hacemos clic encima de la licencia que necesitamos vamos a ver los detalles que tenemos por acá vemos que está a un precio de 12 dólares con 4 centavos un precio bastante cómodo en comparación a cómo podemos encontrar la licencia de windows 7 en la página de microsoft por acá nos da todos los detalles sobre esta licencia nos dice que es para una sola computadora es decir que la licencia que utilicemos aquí no va a ser posible utilizarla en otra pc y funciona tanto en sistema operativo de 32 bits como también en aquello que son de 64 bits así que nada simplemente hacemos clic en la parte que dice añadir al carrito aquí le damos donde dice seguir comprando en caso de que quieran añadir otra licencia cuando hayan terminado ya de comprar vamos a ir acá donde está esta bolsa donde dice carrito hacemos clic por acá y le damos donde dice pasar por la caja para comenzar con el proceso de la compra de la licencia al llegar a esta pantalla vamos a ver que tenemos el resumen de nuestra compra como lo hacemos en cualquier tienda virtual aquí tenemos la licencia que acabamos de agregar tenemos el precio y lo mejor de todo es que en la descripción de este vídeo yo le voy a estar dejando un cupón para que harás el clic por acá y lo puedan ingresar pues obviamente tengan un 50 por ciento de descuento es decir que tenemos un precio mucho más bajo que este que tenemos en pantalla además aprovechando el viernes negro que ya estamos próximo a él pues vamos a tener muchísimas ofertas acá en la página oficial de case fan nada chicos ese es el código que le va a estar apareciendo en pantalla mt50 con esto van a tener un 50 por ciento de descuento por ejemplo vemos que está en 12.4 dólares le damos en aplicar descuento y ahora simplemente tendríamos que pagar 6 dólares con 2 centavos para poder completar la compra pues obviamente en la página nos obliga a registrarnos si ya estamos registrados simplemente colocamos nuestro correo electrónico y nuestra contraseña por aquí de lo contrario hacemos clic en esta parte que dice crear una nueva cuenta y es algo bastante sencillo simplemente por aquí vamos a rellenar dos de esos campos como por ejemplo en nuestro primer nombre el apellido la dirección de correo electrónico y demás informaciones personales que realmente no tienen mucha complicación registrarse en la página oficial de case fan luego de que se hayan registrado y hayan iniciado sesión pues simplemente tendríamos que proceder con el pago aquí por ejemplo tenemos la forma de pagar con paypal y si no pues obviamente pueden comprar también con su tarjeta de crédito ya sea de visa o de mastercard pero yo siempre recomiendo que lo hagan a través de paypal porque es mucho más fácil y es mucho más seguro además al registrarnos en la página si tenemos algún inconveniente con la compra siempre podemos recurrir directamente al soporte de la página oficial de case fan y podemos reportar para pedir un reembolso o simplemente para ver qué ha pasado con nuestra compra una vez ya tengamos todo esto bien en claro pues vamos a pagar la compra de nuestra licencia en este caso yo voy a utilizar paypal hago clic en esta parte que dice paypal de manera automática me va a redirigir a esta pestaña donde tengo que iniciar sesión con mi cuenta de paypal bien chicos de aquí ya yo he iniciado sesión con mi cuenta de paypal como pueden notar asegúrense de que ese sea el monto que van a pagar el mismo monto que nos presentó la página de case fan en nuestro carrito de compra aquí tenemos 6 dólares con 2 centavos esto es lo que vamos a pagar pues obviamente hacemos clic en la parte que dice completar compra esperemos unos minutos y vamos a ver que nos va a redirigir a la página oficial de case fan nos lleva a esta pantalla donde nos da las gracias por la compra aquí tenemos el número de pedido que debemos guardarlo por si tenemos alguna reclamación o alguna queja con nuestra compra pues con este número podemos solicitar el reembolso o simplemente hacer la reclamación y saber cuál es nuestro pedido aquí también nos da un detalle importante y nos dice que la licencia la va a enviar a nuestro correo electrónico es decir al correo electrónico con el que nos registramos en esta página es algo sumamente importante de que el correo que utilicen sea un correo al que puedan acceder porque aquí es donde van a llegar las licencias que ustedes compran a través de la página en este caso vamos a iniciar sesión para verificar si realmente nos ha llegado la licencia bien chicos de aquí estamos en nuestro correo electrónico aquí vemos que nos han llegado dos correos de la página oficial de case fan pero en ninguno de estos dos está la licencia aquí simplemente nos da el número de pedido y el agradecimiento por haber comprado la licencia de windows 7 en este caso y nos da el resumen de nuestra compra tenemos que esperar por lo menos 10 minutos para que nos llegue la licencia en un lapso de tiempo de 5 a 10 minutos volvemos a nuestro correo electrónico refrescamos la bandeja de entrada para verificar que nos haya llegado ya la licencia en este caso como les dije no nos ha llegado ustedes siempre revisen la bandeja de no deseado la bandeja de spam para las personas que utilicen gmail pero esperen 5 o 10 minutos para que les pueda llegar así que nada chicos regresamos en breve bien chicos ya estamos por acá de regreso han pasado algunos 5 o 6 minutos y ya nos ha llegado el correo de case fan con nuestra licencia en este caso chicos quizá vean este lado un poco difuminado porque se muestran informaciones personales que no es conveniente mostrar acá en el vídeo por eso lo ven un poco difuminado por aquí simplemente vamos a ir al correo que nos ha llegado vamos a copiar la licencia que en este caso es esa que tenemos por aquí simplemente la vamos a copiar con clic derecho le damos clic en la parte que dice copiar como siempre y vamos a ir ahora directamente a nuestro ordenador donde vimos ahorita que podríamos cambiar la clave de la licencia de todas maneras y deslizan hacia abajo van a poder encontrar un tutorial a modo detallado por acá de cómo poder activar su windows 7 pero si están viendo este vídeo simplemente tienen que seguir mis pasos vamos a minimizar todo esto vamos a ir directamente ahora a este equipo vamos al inicio equipo clic derecho propiedades y vamos a ir hacia abajo nuevamente donde nos pide que podemos cambiar la clave del producto hacemos clic en esta parte y como ya la tenemos copiado en el portapapeles pues simplemente hacemos clic derecho y le damos donde dice pegar ahora hacemos clic en la parte que dice siguiente vamos a esperar unos cuantos minutos hasta que se termine de activar nuestro windows bien chicos al cabo de unos minutos vamos a ver que por acá ya nos dice que windows está activado esta licencia es para siempre así de fácil es poder activar nuestro windows 7 siempre y cuando lo hagamos directamente desde la página oficial de case fan que hayamos comprado la licencia de una manera legal una manera bastante sencilla y económica podemos activar nuestro windows 7 espero chicos que el vídeo le haya gustado recuerden que la descripción le voy a dejar el enlace para que puedan ir directamente a la página oficial de case fan y también les voy a dejar el cupón de descuento para que puedan tener el precio pues obviamente mucho más barato es decir un 50% de descuento si tienen alguna duda o algún comentario la pueden dejar por acá debajo que yo con gusto lo voy a estar respondiendo recuerden suscribirse al canal y activen la campanita de notificaciones y nos vemos en una próxima entrega la campanita de notificaciones y nos vemos en la próxima entrega de notificaciones y nos vemos en la próxima la campanita de notificaciones